...de rochas de inspiración Óyelo bien, un saludo a ella mi amigo Que habla por el celular y no me pone atención Un saludo al del sombrero, que es un viejo ricachón Claro que ese profesor tiene el fin de regañón Un saludo a la profesora, que ella es puro corazón Por eso ninguno pierde ni siquiera una evaluación Para el profesor de física no me saluda apreciado Un saludo a él, un saludo, póngale mucho cuidado Ayer está cumpliendo años, no lo había felicitado Profesor de educación para la comunidad Óyelo bien, tiene el fin de buena gente Tiene el fin de buena gente, llora desde el piñetado Tiene una mujer bonita y es el dueño del canado Acudemos al profesor, con un saludo sobrado Te visito a los muchachos Desde el colegio que está bien organizado Los miro bien uniforme Oye familia y el sombrero bien colocado Óyelo bien, los que traen las cotizas Y la niña con las flores, a mi saludo apreciado Los niños son los más lindos que mi Dios nos ha dejado Un saludo ante la casa que el hombre más se ha compartado Sigamos con este verso Óyelo bien, queriendo seguir pegado ¿Dónde está la coordinadora que yo no la he saludado? Pegada en el computador según lo que me han contado Me voy a despedir con mi verso dedicado Que mi Dios me lo bendiga y es tu bien de Mateo Para que el día de mañana yo quiero ver los graduados Colombia lo necesitamos, pa'lante cuñado Ahí ha caído Ajá, y todos los versos Bueno, vamos a ver ¿Cierto? Claro que sí Claro Dicen que soy mujeriego, no me preocupo por eso Anoche la mujer que amo llenó mi cuerpo de besos Y en la mañana me dijo, papi, son 500 mil pesos Claro que sí Y el hino con su bayuto se le hace pa' allá y pa' acá Y la hijo que con mi falta debe de ver la claridad Poco a poco se anda lejos pa'l que quiere caminar Y el que sueña que se enferma Aunque sea fiebre le da Vámonos con este golpecito Hacer otro verso por ahí Vaya de ahí ¡Vámonos con este golpecito! ¡Vámonos con este golpecito! ¡Vámonos con este golpecito! Señores, soy unلم con esteculピote Yo no siento por bien Y tengo aquí mi memoria, ni corta, una materia Un saludo a los profesores que en esta tarde me ven Me toco con los sombreros que me cuento en el cielo Oye, lo viene que yo no hablo disparate, quiero escuchar un aplauso de aquí el Antonio Ricaude, que sepa que son los chavos que tienen el estandarte de la música llanera, porque no es un juego aparte. Digamos, improvisando por aquí, por este lado, jugando al profesor que me ha dejado el candado, tiene pinta de gerente, pero gerente chibiado, pero hay que dejarlo quieto, que es un profe más geniado. Digamos con este beso, para el profesor póngale mucho cuidado, es un profe grandotote, póngale mucho cuidado, y la mujer delgadita que me pone impresionado. Oye, lo viene un hombre como es él, es un hombre grandotote que de los besos pesado, y la mujer delgadita como el nido de un carrao, y donde se le sube encima y puede haber iluminado. Digamos con este beso, para el profesor prerado, tiene una pinta de ritmo que ya me tiene en sus manos, que mi Dios me lo bendiga, cuando me haya caminado, y no raje a los muchachos porque ellos se han esmerado. Saluda a la profesora, oye lo bien y los años que han pasado, y se mira con el cinto y con el brazo apriado, porque le sobra el coraje y el mojón que ha llevado. Sinceramente igual estuve pillado, donde está el amigo estuve que no lo había saludado, el hombre de las mujeres que tiene el coraje pillado. Ay, a mi mujer es peligro, de los profesores con el somero quitado, yo no es como el gallo vino, póngale mucho cuidado, que mi me tiran para arriba, mi no es pecaño parao. Gracias, te amo la liga, me salvo. Y perdonen que le diga algo que sabe muy bien, a cambio el cinto de aquella y que mi Dios lo bendiga. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Chico Cali, y mi nombre es Negoel. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo, y nos gustan las matemáticas.